Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Para la familia Campos! ¡Para mí con Chocorindo! ¿Dónde está mi marina Yuri Nesson? Elizabeth Campos Claudia Campos Marina Yuri Nesson Con sentimiento, con sentimiento Música Música Ahora sí, muy linda gente de Santana de Tussi ¿Dónde está mi linda gente de Santana de Tussi? Para la familia Ramia, con mucho cariño Para la familia Campos Para la familia Stateri Ahora sí Queridos amigos Quiero tomar, quiero emborracharme Sí hombre Quiero embriagarme Ahora sí, ya necesito Campos Vamos, ya necesito Campos Y cantamos Y cantamos Amén Van Ma ¡Gracias! 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 ¡Gracias, abracadose! ¡Gracias, abracadose! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Si se marchó El Señor ya que se calla Si se marchó Si se marchó El Señor ya que se marchó El aire está en el lugar, que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan. El aire está en el lugar, que se vayan, que se vayan. El aire está en el lugar, que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan. El aire está en el lugar, que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan. El aire está en el lugar, que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan. El aire está en el lugar, que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan. El aire está en el lugar, que se vayan, que se vayan, que se vayan. El aire está en el lugar, que se vayan, que se vayan, que se vayan. El aire está en el lugar, que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan. El aire está en el lugar, que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan. ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Un fuerte voto de aplauso para mi Arta Victoria! ¡Hola, hola! ¿Cómo está mi gente de Santana de Tusi? ¡Arriba carambas! ¡Tierra de machos! ¡Tierra de mis caminantes! ¡Arriba los vacitos! A ver... ¿Dónde está la familia Mesa? ¡Por ahí está! ¡Hoy está de cumpleaños mi hermosa Yanet! ¿Dónde está Yanet? ¡Que viva y que viva el santo! ¡La santa! ¿Dónde está mi hermosa Yanet? ¡Feliz cumpleaños Yanet! ¿Dónde está? ¡Huyando canla ya no puede Yanet! ¡Si no mi amor! ¡Tras uno por Yanet! ¡Jijín! 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 ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas para ella! ¡Esta noche! ¡Tan bonita! ¡Desde temprano soles! ¡Y qué bonitas orquestas! ¡Matices del Perú y el intergaláctico! ¡Caramba! ¡Qué bonito! ¡Hacer tu cumpleaños mi amor! ¡En vida! ¡¿Sí o no? ¡En vida! ¡Porque qué nos vamos a llevar el día que nos vamos de este mundo? ¡Nada! Por eso vamos a bailar, vamos a disfrutar Acompañado en el escenario, muchísimas gracias a Benito, a Don Marcial, a todas las familias de la Gran Orquesta Internacional Matizas del Perú Janet, feliz cumpleaños mi reina A nombre de Gloria, a nombre de Kelvin Ferruso, con todo mi amor, ver una victoria para todos ustedes ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos a bailar y vamos a votar! ¡Vamos chicos! 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 ¿Cuál será tu ser? ¿Ahora es que te caiga de tus brazos? No te olvides de correr Búscate el amor que yo te amo ¿Cuál será tu ser? ¿Ahora es que te caiga de tus brazos? ¿Cuál será tu ser? 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 ¡Gracias! 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 ¡Ves, gala, Camirey de Alfonso! ¡Arriba! ¡Arribadero William Palacio Sanredo! ¡Salud, amigo! ¡Pamínate por este mundo! ¡Cresce! ¡Sin saberlo se pertene! ¡Sin brazos con esta tristeza! ¡Que lastima a mi corazón! ¡Esta vida no tiene sentido! ¡Para seguir sufriendo en mí! ¡Con todo que se hace pertenece! ¡Con todo que se hace pertenece! ¡Mucho estoy sufriendo, mucho estoy llorando! ¡Con todo que se hace pertenece! ¡Cresce! ¡Mucho estoy sufriendo! ¡Con todo que se hace pertenece! ¡Cresce! 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 y y y y y Saludos a la familia Sonidos HD Correa Y dónde está la familia Campos A ver, arriba, la familia Campos Se chingito Se pesta que chilea Si algún día no vuelvo Es porque Dios me ha llegado Pero tú no sabes que la familia Campos Se pesta que chilea Si algún día no vuelvo Es porque Dios me ha llegado Recuerda que siempre te amas 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 Vamos a ir, porque los momentos compartidos Son los únicos que uno se lleva el día que se va despediendo No vivirlo, no gozado, nadie te lo quitará ¡Cortivo, soles! ¡Nombre, indígena! ¡Nombre, indígena! ¡Nombre, indígena! ¡Nombre, indígena! ¡Escucha! ¡Nombre, indígena! Recuerda que siempre hay que amar, me guarda mal por el cielo Nunca te viste a mí, pero que te ofrecí ¡Vamos a seguir! 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 ¡Vamos! 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 emantinios de los tres años y cunhante. Cunhante y un besito que tu cara se asabió. ¡Ahí, chicas, qué dices! Cresce en los molejos de su vida, sin morir a iniciarte, un millón de carudas. Sin morir a iniciarte, un millón de carudas. ¡Mora! Crece en un bebé, en tantas días, en tantas semanas, con tantas paciencias. Si todos los días, todas las semanas, no puedo, no puedo olvidarte. Si no, no puedo, no puedo olvidarte. Ahora que ya tú te alejaste, ahora es que libre como el viento, puedo tener otro cariño, otro cariño verdaderoso. Ahora que ya tú te alejaste, ahora es que libre como el viento, puedo tener otro cariño, otro cariño verdaderoso. ¿Y dónde están las chicas solteras? A ver, arriba las solteras, arriba las solteras. Y como se altera, puedo tener nuestros amores. ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Échale! ¡A la ojitín y el viento! ¡Eso! ¡No es mi ser, no es mi ser! ¡No es mi ser, no es mi ser! ¡Gracias! 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 Matisse 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 Sorrito Falta Sorrito Sorrito Muchísimas gracias muchachos a la gran Morguesa Matisse Marciarito, muchas gracias Benito y todos, gracias mis amores caramas 3-1 por nuestra hermosa Janet Janet, Janet se queda en el escenario todos se quedan aquí en el escenario las mujeres los varones que bajen porque ya no jalan ya no pueden avanzar a los valientes 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 donate o la cantina se ha comprado William Palacios, creo. ¿Dónde está William Palacios? Salud, padrino William Palacios Salmerco. Sonido Fernández. ¿Dónde está Fernández? Quintín Campos llegó. Vamos, Quintín. Ahora cantamos dos pasiones. El que estaban pidiendo. ¡Vamos! ¡Vamos! Que estar, chichando, sentiré la pinta, es la finta, es la ilusión, porque se volve más a garantizar pero a mí me chivas между y me panffaotte. ¡Y ahora dice que estar, chichando, sentiré la vinta, es el suelo fatuultado, es la ilusión, ¡Arriba! Y arriba cero de calco, satana de cuchi, y arriba guaduco, y nos vamos a ricos y los maseños. Hola, mira, vamos, aquí. Hola, dice. Después de tanto sufriré la vida, después de tantas desilusiones, la gente se pone en mi corazón, pero en el mundo todo salvo. Y después de tanto sufriré la vida, después de tantas desilusiones, la gente se pone en mi corazón, pero en el mundo todo salvo. Y después de tanto sufriré la vida, después de tantas desilusiones, la gente se pone en mi corazón, pero en el mundo todo salvo. Y después de tanto sufriré la vida, después de tantas desilusiones, la gente se pone en mi corazón, pero en el mundo todo salvo. Vamos, Sabrina. Vamos, Sabrina. Vamos, Sabrina. Muchas gracias. Vamos, Sabrina. 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 Salud arriba los vasos. ¿Quién manda en Satana de Susi? ¿Las mujeres o los varones? Se juro que me perdiste, justo lo que me sacó, para irme en un lado. Me perdiste, seguro que me perdiste, justo lo que me sacó, para irme en un lado. Me perdiste, seguro que me perdiste, justo lo que me sacó, para irme en un lado. Me perdiste, seguro que me perdiste, justo lo que me sacó, para irme en un lado. Me perdiste, seguro que me perdiste, justo lo que me sacó, para irme en un lado. Me perdiste, seguro que me perdiste, justo lo que me sacó, para irme en un lado. Me perdiste, seguro que me perdiste, justo lo que me sacó, para irme en un lado. Te paro, no, 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 no. Arriba las solteras, como me golpeé, es eso. En la luz, arriba, la luz, arriba, la luz. Arriba, la luz, ahí, la luz, armOOS. ¡Gracias y maravilloso! 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 Se cansaron de gritar, que te sigo queriendo, que te sigo queriendo, que te sigo queriendo, que te sigo queriendo. Se cansaron de gritar, que te sigo queriendo, 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 que te sigo queriendo ya ganaré tus de arriba un abrazo así le damos a ver así no quiero gritar me pese con el día que el tiempo te cuidas me pese con la mano Aunque no quiero gritar, que te sigo creyendo, que te amo, que te amo, que te amo, que te amo. ¡Vamos, vamos! ¡Canta lucha por los años, es divertida! Así sentí con la suerte en ti, y el rato ha pasado en los años, es divertida. Cuando te pierdo, todo solo es un sueño. ¡Churritos! ¡Comido Campos! ¡Increídos! 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 Entre sus brazos, quizás es tú, quizás es tan feliz Feliz de aquel que ha robado el sol de tu hermosa Y con la lluvia suave, me dormirás Entre sus brazos, quizás es tú, quizás es tan feliz Feliz de aquel que ha robado el sol de tu hermosa Feliz de aquel que ha robado el sol de tu hermosa Por qué la vida es una sola, sí o no ¡Gracias! 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 ¡Vamos allí! ¡Hasta lucha de flores! ¡No 8! ¡Gracias!! ¡Gracias! Todos me dicen que estás no llorando pero no busca ver losribleos que llevo en marquita grata verdil督as ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Hoy estamos reunidos con la familia Campos porque así como dije la vida es una y los momentos no llegan quiero tomar y abrirme yo soy desesperada aquí en las amores y 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 en las amores ¡Suscríbete al canal! 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 Porque la vida es una Y lo dice Kambi y Kambos A ver, ahora dice Kambi y Kambos Kambi y Kambos 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 Kambos